¡Ey no! Aquí si hay que apretar nalga yo Para las personas que no tienen mucha fuerza en las piernas De pronto puede que si se les haga un poquito de difícil empujar motos así Tienen que hacer movimientos muy coordinados ¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? ¿Todo bien o qué? ¿Cómo me les baila? Hoy voy a hacer un video tutorial de cómo empujar a otra moto O cómo taconear, como decimos acá en Colombia Aprovecho la oportunidad que un amigo me llamó Que se encuentra varado por acá por el portal Tunal Y les voy a mostrar a ustedes cómo se hace Ya que tengo bastante experiencia con eso Porque la verdad no sé cuántas personas he taconeado yo en la vida Entonces sé que más de uno de ustedes también me ha preguntado Que cómo se hace, cómo soy capaz de hacer eso Entonces aprovecho la oportunidad y les voy a mostrar cómo lo hago Y les voy a decir unos ticsitos para que ustedes lo puedan hacer Si en algún momento pues tienen la oportunidad O alguien está varado y ustedes quieren ayudarlo Y de esa forma pues me parece fácil A mí me parece fácil Pero yo sé que más de uno de ustedes no sabe Entonces yo les vengo a enseñar Así que miren el video hasta el final Y bienvenidos a IsoloTV El compa me dijo que estaba varado por aquí por el portal del Tunal Frente del portal del Tunal Me dice que anda en una B-Wiz Dos tiempos Vamos a ver si lo encuentra Vamos a ver, vamos a ver Me dijo que estaba por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Véalo, aquí está Véalo, aquí está sentado Quiero mi perro, hermano Ajá, ¿y qué fue lo que le pasó? A la batería, lo que tú me dijiste es que día Yo aproveché para hacerle un video aquí a la gente Aquí estoy grabando No, ya deje eso así, ya que se va a poner a inventar Acále Montate y vamos Lo primero que usted va a hacer Es buscar la forma donde poner su pie Y que pues el otro piloto Se acomode bien para que usted no tenga Obstáculos al frente y esa vaina Esta no tiene escala a pie, pero tiene este butaquito aquí Lo primero, arrancar como si fuera a arrancar normal Después, tiene que acelerar un poco Y meter su fuerza Hacia el lado de la moto ¿Sí ven? Vean Esta moto no pesa nada, la B-Wiz Se inclina un poquito hacia el lado donde está la moto que está empujando Y listo Esto es fácil, esto no tiene mucha ciencia Tiene que estar en la juega Es metiendo sus cambios Cosa de que no vaya a forzar mucho su moto Y que no la lleve tan forzada Ya cuando vaya cogiendo vía Pues miren, eso mismo no tiene mucha ciencia Y estar en la juega de que la llanta No pegue con la moto que va empujando Eso es algo bien importante Tiene que hacer movimientos muy coordinados Cosa de que la moto no se pegue demasiado allá con la otra moto Pues para que usted no vaya a pasar susto ni nada de esa vaina O no se vaya a accidentar Porque el que se puede caer es usted por meter la llanta con la moto Lo que les digo Echarse un poquito así a un ladito Y Y hacerle un poquito de fuerza con la pierna La pierna bien tiesa No dejar que la pierna se doble Por decir que haga el quiebre de la rodilla No dejar que haga el quiebre de la rodilla Porque si hace eso Va a perder la fuerza que usted está generando aquí Y es todo Obviamente la moto suya aquí se va a forzar un poquito Por eso tiene que estar pendiente para meter los cambios ¿Cuándo es? Usted la lleva aquí Relajadito ¿Sí es? Va metiendo cambios Y va andando a la par Obviamente la presión con el pie siempre tiene que ir ejerciéndose con la moto Para que no se quede y usted no se adelante mucho Cuando ve que ya la moto cogió viaje Pues deja que vaya sola con Que se vaya sola la moto Eso es todo Fácil y sencillo La clave está en mantener el pie recto O sea no se necesita mucha fuerza cuando la moto no es tan pesada Por decir con este tipo de motos que no es tan pesada No se necesita hacerle mucha fuerza Pero cuando la moto es una por decir una como la mía Otra similar a esta Una Dominar O una moto más grande Ahí sí hay que hacer un poquito más de fuerza Pero no, no tiene mucha ciencia Como le digo La clave es tener el pie recto y estar un poquito alejado de la moto Para que usted no vaya a chocarse con la moto Si me entiendo Esa es la clave Para las personas que no tienen mucha fuerza en las piernas De pronto puede que sí se les haga un poquito de difícil empujar motos así Pero mientras que usted sea una persona con pues buena fuerza en los pies Pues no hay ningún problema Vean Se va Y así Esto es prohibido En Bogotá esto no se puede hacer Y creo que en ningún lado esto se puede hacer El pana es conocido y es familiar Entonces con precaución todo se hace Verificando que no haya policía Que no haya retenes o cosas así Igual a mí no me han parado nunca la policía Por hacer esta clase de cosas O empujar a los demás La verdad sé que es prohibido Pero a mí nunca me han parado Entonces no los estoy incitando a ustedes Para que ustedes hagan lo mismo Sino que pues cuando puedan ayudarlo Háganlo Pero con precaución ¡Suscríbete! 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 Aquí la cosa se complica un poco Porque es subida Después de que uno tenga la práctica Y la técnica Uno le hace con su avena Y su pitillo Pero sí Para el tema ya de subidas Ya hay que tener un poco más de fuerza Porque pues hay que acelerar más la moto Pensionar más el pie Así como yo lo llevo Se necesita un poquito más de práctica Pero igual Me toca hacerme O sea doblar un poquito más la moto Hacia aquella moto Porque Vean Me toca subir aquí Y templar bien el pie Porque si no me lo dobla El peso de la moto Aquí sí se necesita más fuerza Vean Pero mera en primera Aquí ya no le puedo meter Cambio Ni soltarle mucho el clutch Porque si no se me apaga O se me queda Pura primera Aquí es solo primera Ya cuando la moto va cogiendo viaje Ahí sí pueden empezar A meterles más cambios Aquí hay que saber bien Cuando meter los cambios Cuando sacarlos Si meterle más Si dejarle en primera Si dejarla en segunda Hay que saber Saber utilizar el clutch Bueno en su vida Ya la cosa se complica Un poco más Aquí sí hay Tienes que tener Más fuerza En la pierna Sé que más de uno Me ha preguntado Y por eso Me tomo La necesidad De hacer este video Para poderles enseñar Un poquito Igual no le enseñé Todo paso a paso Pero más o menos Es la base De lo que Pues de lo que De lo que es este Este proceso O esto Aquí sí hay que Apretar Nalga La clave está En mantener La pierna Sí A la izquierda La clave está En mantener La pierna Bien pieza Obviamente Hay que doblarla En ciertas ocasiones Porque pues La gravedad O hace que la pierna Se doble Entonces tampoco Hay que evitar No hay que pelear Contra la gravedad Porque si no Se te parte La pierna De tanto tener La pieza Y ahora vamos Por donde Efra Que ya ustedes Lo conocen O pues Para los que no Lo conocen Es el mecánico De confianza Que tengo yo Irta primo Efra brother Ya vieron Ya vieron más o menos Cómo es la vuelta Así que el que tenga Dudas De cómo hacer Esta vaina Pues me puede Escribir A mi instagram Y hacerme Las preguntas Que quiera Así que Un tutorial básico Espero les haya servido Espero me comenten Y díganme Si lo han hecho O si lo harían Así que No es más Nos vemos en la próxima Yeah